¡Suscríbete! Los bandas los veo muy aplatanados, me cae. Oguí a la voz de puto el que no cante. Estoy esperando mi camión en la terminal del A.E.O. Estoy esperando mi camión en la terminal del A.E.O. Quiero que me lleve muy lejos y a la chingada de aquí. No me he podido posolar, recí que mi novia me dejó. No me he podido posolar, recí que mi novia me dejó. No me posulan las chaquetas, ni las pastas, ni el alcohol. Yo la trate como una reina, le di todo lo mejor. Le di todo mi dinero y le di todo mi amor. Estoy esperando mi camión en la terminal del A.E.O. Yeah, 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 yeah. ¡Gracias por ver! 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 Soy un perro negro y callejero, sin hogar, sin hembra y sin dinero. A nadie le importa mi porvenir, es descrito que tengo que sufrir. Tengo que pagar y pagar y pagar y pagar. No tengo conciencia ni tengo edad. Soy un perro negro y callejero, sin hogar, sin hembra y sin dinero. Soy un perro negro y callejero, sin hogar, sin hembra y sin dinero. ¡Gracias! 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 Y los dioses les enseñaron a pecar Y en la eternidad los dos Unieron sus almas para dar de vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor La, 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 la 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 Fue la estación del metro Valdera Donde quedó la huella de nuestro amor Allá en la estación del metro Valdera Ahí quedó embarrado mi corazón Oye chopper llévame a donde quieras Llévame a la villa o a la San Simón Llévame a Copilco o a Contreras Pero no me lleves hacia el metro Valdera Allá en la estación del metro Valdera Ahí quedó embarrada mi reputación En la estación del metro Valdera Ahí quedó la huella de nuestro amor Allá en la estación del metro Valdera Oye chopper llévame a donde quieras Llévame a la curva o a la Escandón Llévame a Copilco o a Contreras Pero no me lleves hacia el metro Valdera Porque allá fue donde En la estación del metro Valdera Una bola de gente se la llevó Fue la estación del metro Valdera Donde quedó embarrada mi reputación Fue la estación del metro Valdera Fue la estación del metro Valdera Ahí quedó la estación del metro Valdera Ahí quedó la huella de nuestro amor Fue la estación del metro Valdera Donde quedó embarrada mi corazón Fue la estación del metro Valdera Una bola de quente se la llevó Allá en la estación del metro Valdera Ahí fue donde ella se metió al talón ¡Que vire el rock and roll! Si ya estás cansado de ir a la escuela Y tienes problemas por no tener cartilla Olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll Si ya no quieres ver a tu nena ni pintura Pues tienes miedo de terminar en la jefatura Olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll Tienes que olvidarte de todos tus problemas Me importa lo que te digan los demás Si a ti te gusta el rock and roll Si tienes ganas de comprarte ropa nueva Y no puedes hacerlo por falta de dinero Olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll ¡Gracias por ver el rock and roll! Termas de abrir como siempre Docs, así perdiste de todo tú Más sólo te darás el de tuwebro Tienes ganas las abrazas Las haces tu tres Tienes ganas de Knowledge Tienes ganas las Si tienes ganas de volverte guerrillero Porque el sindicato se queda con tu dinero Olvídate de todo por un momento Y que viva el rock and roll Que viva el rock and roll Que viva el rock and roll ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Todavía, 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 todavía ¡Sigo con el alcalde! ¡Sigo con el alcalde! ¡Sigo! ¡Cocina! ¡Cocina! ¡Vamos a comer! Ya sais he! ¡Gracias a occurred! ¡Vamos a comer! ¡Hasaluna! ¡Hasaluna! Y Jeder ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí me tienes en el rocado, en el rocado. Y aquí me tienes 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 en el rocado. Ella es un símbolo. María es un símbolo. María es un símbolo. María es un símbolo. María es un símbolo. Y aquí me tienes en el rocado. Y aquí me tienes en el rocado. Y aquí me tienes en el rocado. María es un símbolo. María es un símbolo. María es un símbolo. María es un símbolo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!